La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Los Santos de los Santos de la Iglesia Los Santos de los Santos de la Iglesia Los Santos de los Santos de los Santos de la Iglesia Los Santos de los Santos de los Santos de la Iglesia Los Santos de los Santos de los Santos de la Iglesia Los Santos de los Santos de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia los compañeros de Juárez, Saraduro y Loja son persiguidores, todos esos compañeros son procesados por defender el árbol y el árbol de los territorios por defender los territorios ancestrales como es la cordillera Piero Urco la cordillera, la estrella hídrica que nota el agua al sur del país totalmente contradictorio mientras tanto a quienes le han causado el desastre ecológico más grande de la historia de la cuenta binacional nunca se los ha llamado de responsa por ese delito de mesa humanitaria esas son contradicciones que tiene la justicia en Colombia por eso pedimos a la mesa de bien que se incluya en la ley de aguas la prohibición de hacer minería metálica en las fuentes hídricas que son las grandes estaciones de montaña donde como la cordillera Piero Urco está siendo amenazado tres concesiones de dinero que no contentos con la contaminación del Puyangu y Tupes hoy se amenazan a la cuenta de nacional de Catamayo, Chile por eso hay una demanda internacional con esos antecedentes hemos preparado conjuntamente con el presidente de la asamblea local ciudadana con la presidenta de la cooperativa de Villeta Córdoba para hacer llegar a ustedes señores de asamblea el señor presidente de la mesa del mío para que se incluya en la ley de aguas yo creo que todo ciudadano tiene derecho a vivir como lo dice la constitución en mejores condiciones de vida pero con esos antecedentes ya en el 2006, 2007, 2008 la Universidad Técnica de Mallorca el Ministerio de Salud hicieron un muestreo esos muestreos están en la carpetita del doctor Moriola los niveles de contaminación por mercurio cuando la Organización Mundial de la Salud es 1.0 en lo máximo permisible nanogramos por metro público en el aire el gobierno marca hasta los mil doscientos cuarenta nanogramos por metro público en el aire imposible en el mismo ya los estudios que hace la Universidad Técnica de Mallorca el Ministerio de Salud del agua nos arroja y los resultados están ahí y en los números nos arroja tanto la entrada de la planta como la salida de la planta con niveles de tecnología una positiva para los niveles de mercurio muy organizados en la esquina Pérez Sanquillo en Guayaquil y en Guatemala con esos resultados pedimos que actúen con otras analistas para corregir mejores condiciones que vivan tanto por poder de salud son muy amables y muchas gracias ¡Vive Nadia! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Viva Saluda! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el pueblo! ¡Viva! ¡Viva el pueblo! He escuchado a uno de los ingenieros que se dio acá en la palabra un ingeniero que manifestaba que ante todo hablamos del distrito minero Portovelo Salud pero prácticamente de Portovelo solamente lleva el vendredo no decimos absolutamente nada yo sí pienso con la oportunidad que están los asambleístas acá a hacer el camino incluso ellos manifestaron hace un momento de querido Gabriel después de tres meses yo sí quiero comprometernos a nombre de mi pueblo de mi pueblo para que nos hicieran y constate en la realidad de Portovelo que la misma realidad que no es Salud la misma realidad hay cumplimientos con la actividad minera eso no se ha decidido mi compañero que no nos ocupa un corazón en ciertos sectores en el cementerio en el cementerio municipal ya se vieron esos alimentos al lado de una empresa minera en el centro de la ciudad de casco urbano también hubieron otros unimiento en el sitio San José un barco justamente donde decía la compañera a estar en la cooperativa Porto Alegre con la lugar y en la cooperativa que nos hicieron y los primeros que nos hicieron en el camino a estar con nosotros a los los diferentes que nos ha dado el circuito y que por favor acercamos a la palabra que nos haga también el pato de todos muchas gracias a todos muchas gracias a todos muchas gracias a todos muchas gracias a todos a todos a todos a todos muchísimas gracias por venir acá a la parte alta de la provincia de Noro para escuchar a los actores sociales que es lo que estamos viviendo aquí en territorio. Bien, yo soy la presidenta de la cooperativa de Vieta por Poder, por privilidad de la provincia, el presidente de los viejos desde el 2008. Somos la comunidad 293 socios. Cuando iniciamos este gran sueño, éramos 450 personas. Hasta la cual nos quedamos con 293, muchos de ellos se quedaron en la campaña, muchos de ellos en los pueblos, sin descansar, no es todo lo más, han llegado sueños desde la provincia, y es un derecho más difícil. Yo no podía hablar de mucho tiempo que hice de la cooperativa de Vieta por la historia de muchas que llevaban para los partidos de la provincia, pero venimos a entrar en el para que recoponga esta situación, esta situación de la cooperativa. Gracias. 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 Gracias.